Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres, tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera, también tiene para caballero, corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas, te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces, para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia, teléfonos 665-422-001 y 656-430-405, búscanos en Facebook como Peinados Jonathan, Pels Pels, J&J, estilistex, unisex. Y seguimos, seguimos, continuamos con otra candidata, fallera mayor de Valencia. ¡Qué bien suena! ¿Cómo te sabe la frase, eh? De cuando me entrevistaste en el caso a la hora que ya es fallera mayor de Valencia. Ha cambiado esto. Ahora suena mejor, ha suena mejor, ¿verdad? Ahora ha gustado más. Hombre, ahora es el sueño ya. Bueno, cuéntanos con quién estamos para el que no te conozca. Me llamo Paula Matas Gamón, soy de la falla Andrés Piles Ibarra Salvador Tusset, del sector Benicarab y tengo 22 años. Nada, no te pregunto de edad, pero me gusta que me lo cuente. Bueno, aficiones, ¿qué aficiones tenemos? Pues me gusta mucho leer novela policíaca y negra. Ah, fíjate tú ahí. Sí, pero porque me gusta descubrir el final antes de que me lo digan. Vaya, o sea. En ese saber si lo acierto. Me gusta mucho escuchar música y me encanta, mientras no sea verano, pasear por la playa para desinhibirme un poquito y relajarme. Mientras no sea verano, quiere decir que verano agobia. Verano por la noche lo acepto. Pero por el día... Por el día es un poco más complicado. Es que calor, en verdad, no ayuda. Sí, es para darte un bañito, entonces sí. Bueno, voy a decir que ya sabéis, Moreno preselección, ¿eh? Bueno, yo poco. Aquí ya se parte. Es que tenemos aquí unos compañeros de medio que se parten. Y me encanta. Cada vez que digo Moreno preselección me mira. Es que me escojono. Bueno, cuéntame, ¿años que eres fallera? Pues 22 años, los que tengo. ¿Siempre la misma falla? No. Cuéntame. Anteriormente estuve en la comisión de Alquerías de Viver Garbí, también en nuestro sector. Y nada, cuando tenía 12 años, pues mi grupo de amigos empezaron a irse. Fue la decisión más dura, probablemente que... ¿Que has hecho tu vida? Sí. Salí llorando del casal y decía, madre mía, mi falla, mi falla. Y a día de hoy también tengo que decir que no me arrepiento, que he conocido mi segunda familia y que mi comisión es lo más... Y es tu falla, tu falla. Sí, es mi falla. ¿Cómo tiene que ser? ¿Indumentalista que te ha hecho los trajes? Pues me ha estado cosiendo a cuatro mans, pero el traje de mi presentación me lo hizo Amparo Fabra. Muy bien, pero bien, ¿no? Todo perfecto. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Maquillaje y peluquería? Me maquilla Carles Ruiz. Muy bien. Me maquilla, no. Me peina Carles Ruiz. Me peina a Carles. Por cierto, un saludo muy grande a Carles, que he estado hablando con él hace nada. Un saludo enorme, Carles. Un beso. Y me maquilla a Vicente Borrego. Una maravilla, ¿no? Los dos. Sí. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Son amigos, son amigos. Yo entro y salgo perfecta. La confianza es plena, sí. Bueno, ¿tú eres más monumentalista o eres más de fiesta? Bueno, es complicado. Si entendemos fiesta como lo que aboga, pasa a calles, fiestas temáticas en La Falla, bajar un sábado a estar con los de la comisión, no sabría qué decirte. Pero si entendemos fiesta, como bajar a una discoteca o una verbena... La mosca de la tele, la mosca de la tele, no para de irse. Sí, antes también. La tengo de amiga hoy. Entonces me quedo con el monumento. Muy bien. Pero ante todo soy monumentalista, pero hay que intentar abogar, pues eso, que no solo se vea la fiesta como una verbena, sino que se vea lo que son los pasacalles, las fiestas durante la mañana, ir a por una recogida de premios... Ya lo sabemos, ¿eh? A ella le encanta todo lo que tenga que ver con el monumento. Bueno, y si es Vespierre en Fallera tampoco me dejo. Vespierre en Fallera ya sin comentarios, ¿eh? Si no ves nuestras entrevistas. Es que la entrevistamos un par de veces solo, un par de veces. Madre mía, qué miedo, ¿eh? No te libras de mí, ¿eh? No, 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 ni con agua fría. A ver si hay otra más luego. Ojalá, ojalá. Bueno, ¿artista Fallero qué hizo tu Falla? Eric Martínez. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te gustó lo que te plantó? Sí, la verdad es que apostamos este año por el monumento mayor. Le dimos una mayor importancia. Él también se ha comportado con nosotros, nos ha plantado lo que queríamos. Subimos a segunda, que nos daba mucho miedo. Con uno de los presupuestos más bajitos. Vaya. Pero no nos quejamos porque quedamos con un décimo premio. Una maravilla. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, pero bueno. Un número de un artista fallero que no sea el tuyo. Pues, a ver, en mayor me gusta mucho Algarra. Sé que es más barroco, más tradicional. Pero me gusta mucho el modelado que tiene Isla Pintura. Muy bien. Pero si me tengo que quedar con algo porque diga, este chico lo tiene todo, creo que apostaría por Iván. Iván Tortajada. Nada, ya lo sabéis, ¿eh? Sí. Apostar por Iván Tortajada. Creo que es un... En pocos años y con tan poca experiencia... Bueno, experiencia tiene mucha, pero con tan poca edad, todo lo que ha conseguido estos últimos años. Y ves unas falladillas y ves artes. No puedes decir nada. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? Entonces creo que es un artista de los pies a la cabeza. Totalmente. ¿Te gusta más el castillo o la mascleta? La mascleta, yo creo que estar a las 13.59 en la plaza del ayuntamiento. 13.59, nada de a menos 5. 13.59. Que todo el mundo está esperando ya a que den el aviso. Estamos ahí todos... Sí, que todos sabemos que no va a empezar antes porque si lo vemos más, pero... Sí, sí, es lo que tiene. Y empezar que empiece y el estruendo final, yo creo que... Creo que eso es porque al fin y al cabo en un castillo siempre estás más alejado. Es mi mascletada. Una maravilla, ¿no? Sí, yo soy de las que a las 12.30 sale de casa y ya volveré. Muy bien. De todo tu año, ¿qué destacarías? Es complicado porque este año he vivido cosas maravillosas. He crecido como persona, pero sobre todo como fallera, ¿no? He aprendido muchas cosas que daba por supuesto que sabía y realmente no eran así. Entonces es complicado quedarme con algo, pero si me tengo que dar con un acto, probablemente sería el de mi proclamación. Llegar y como me estaban esperando mis compañías de sector y mi comisión. Todo lo que me habían preparado, la sorpresa, el momento en que me ponen la banda, pasar por la Virgen. Es que sería un sinfín. Muy bien. Sería un sinfín de actos que la verdad es que... Una maravilla. Sí. Lo repetiría otra vez. ¿Cambiarías algo de las fallas? Cambiar como tal es complicado, puesto que... Es complicado pensar en un... Esto nos lo han hecho ya, ¿no? En algo a cambiar, pero sí que mejoraría. Me gustaría apostar más, pues, el tema de los permisos, que fuera más accesible. Apostar más por una mayor solidaridad, como están haciendo muchas comisiones. Creo que es algo que está a nuestro alcance y que podemos hacerlo perfectamente. Podemos hacerlo todos, ¿verdad? Sí, creo que es algo en nuestro alcance y... Muy bien. ¿Piensas que la preselección debe ser un acto exclusivo de falleras mayores o no? No. Cuéntame. Creo que una chica, a lo mejor, por estatutos en su comisión no puede ser fallera mayor y tiene las perfectas cualidades y el mismo sentimiento por Valencia que las pueda tener yo, que sí que he sido. Muy bien. Es que fue mágico, la verdad. No me lo esperaba. El jurado me lo dijo, mijo, es que no entendemos tu reacción tan espontánea. Se nota que realmente no te lo esperabas. Sabía que lo tenía muy complicado, tenía muchas compañeras, pero escuchar mi nombre, que vinieran a abrazarme, levantarme, que ellas se alegraran de que era mi nombre y no era el suyo siendo la tercera y los presidentes y todo, la verdad es que ha sido algo mágico y estoy todavía viendo el vídeo. No, no, vídeo, los que tienen los vídeos, los que tienen los vídeos. Hay que ir viéndolos, hay que ir viéndolos. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Pues tengo muchas ganas de conocer a mis compañeras, de vivirlo todo intensamente. La verdad es que es algo que nunca imaginé llegar a esto y ya que estoy aquí, quiero vivirlo al máximo, disfrutarlo, que me conozcan y que suene mi nombre. Y la van a conocer, la van a conocer, la vais a conocer. Espero. Y si en septiembre se escucha tu nombre en la fonteta, ¿qué hacemos? Pues volverme a entrevistar. Cuidado, eh, lo ha dejado bastante claro, volverme a entrevistar directamente. No, pero si suena que ojalá sea así, pues nada, ir a mi sueño, cumplir mi sueño, que es representar a Valencia, como toda mujer valenciana, y a cumplir por ello. Te pregunto si quieres ser falla mayor de Valencia o no hace falta. No hace falta, quiero ser falla mayor de Valencia. Ella lo quiere, ella también te quiere. Pues nada, ahora quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haberte acompañado hasta este maravilloso momento, así que ahí tienes la cámara para ti. Pues me gustaría dar las gracias a mi familia por estar en todo momento a mi lado, en los momentos más duros, pero también los más bonitos. A mi comisión, por todo el cariño que me han demostrado y haberme hecho sentir que están orgullosos de mí. Y me gustaría dar un especial saludo a mis compañeras del sector, que sé que están esperando ver la grabación y que están muy pendientes del día de hoy, que somos todas una y que estamos deseando contarles cómo nos ha ido la tarde. Las compañeras del sector y el Pato. El Pato también, hoy no lo hemos traído. Muy mal, muy mal. El Pato tenía que haber estado hoy aquí con nosotros. No ha salido preseleccionado. Es que no... ¿Te lo han contado lo del Pato? Vale, vale, vale. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. A seguir con esta actitud, a seguir como eres. Muchísimas gracias. Y a seguir disfrutando, a ver qué pasa. A ver si te vuelvo a entrevistar. Ojalá. Si te vuelvo a entrevistar ya sabes lo que pasa. Ojalá. Y que Paula esté delante también. Pues nada, amigos, vamos a irnos a un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia. O en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos!